Sí, es bueno porque esto es cada año, cada 3 de mayo, día de la Santa Cruz y pues ahora sí que como todos somos católicos, bueno, algunos, algunos no, pero es muy bueno para que no se pierda la tradición porque luego habemos casos que, por ejemplo, como los hermanos, a lo mejor sí, pero pues yo creo que estos nos dejaron nuestros antepasados, nuestros abuelitos y bueno, al menos yo sí, así nos dejó la tradición y pues es que hay que bendecirlo de todos. Cada año, cada 3 de mayo y pues ahí estamos. Pues sí, ya hacía falta, después de dos años con la pandemia pues no se podía, pero ahorita ya, gracias a Dios que ya están realizando las misas, ya está bien para nosotros, sí, como 10 años, como 10 años. No, pues ya está muy bien, ya hacía falta. ¿Cuántos años lleva usted realizando esta acción de bendecir la crisis? Como 5, 6, dependiendo del trabajo más que nada. Bastantes años. Bastantes años. Siempre, de mi razón de vida. Muy bonito. Sí, ¿verdad? Perfecto. ¿Invitaría a las nuevas generaciones a seguir realizándolo? Sí, uno siempre está acostumbrado a los 3 de mayo en la Santísima Cruz. Perfecto. Gracias.